My Sunshine Ellos están hablando de la línea que estamos cruzando Porque lo estamos elevando más que la vaina que tú estás metiendo Van a decir que se descarrió, se desaca Toloma, lo invocó Pero tú te aseguro siempre estoy con Dios Y arriba de mi carro él te lo demostró Bye bye a mi cuero Pero viejo, un saludo a mi culo nuevo Que lo que dice Ana Luz mi mamá Y que lo que monta que son mamá Bueno manito, a mí no tienen que ponerme a llenar requisitos, no Pregunta si es que me ha aguerriado y me ha tirado Después de eso quedó bien y sabes que no Pero ya soltamos, ya pasamos de pa' dónde vamos No sabemos ni cuánto contamos en el yate Hundí o en el mar, lo dejamos alto Y cuando viene a ver, del tiro se va a doy Nadie nos va a ver, al negro de la planta que ya se fue Que la mami chula dicen que huele a bebé Una pregunta, cuál es tu contenido y tu ingrediente manito Qué fruta te echaron, porque te sentimos abatido manito Ponte al día manito que ya volvió el que lo hace restos Cuánto salen, cuánto valen, cuánto duran unos y se pasa de esto Los tigueres están, los cueros también Los menores están, los serios también La congregación, todo el mundo, hasta los viejos también Manito No, tú sabes que es conmigo No, hermanito aquí tenemos No, lo primero es que yo tengo Adiós, después de mí tampa date por Rompom No, tú sabes que es conmigo No, hermanito aquí tenemos No, lo primero es que yo tengo Adiós, después de mí tampa date por Rompom Sí, tú nunca me buscaste Porque ahora tú quieres buscarme Sí, tú nada me prestaste Porque ahora tú quieres cobrarme Yo lo voy a dejar Voy a dejar los que se tiren y los voy a esperar El que sobreviva lo va a contar Que de arriba de una mata la dejan pizarra El flow conmigo cogió cuerda Ya no sé cómo llamarle esta mierda Mírame bien, yo sé que tú recuerdas Que el pulso no me tiembla, no muerda Que te voy a pegar contra la pared Yo no la voy a pegar, es que ya yo la pegué Tú le compraste el panty y yo lo bajé Yo soy el negro que va adelante Que no te ve loco Están diciendo que tú estás loco, loco Hasta rico haciéndote loco, loco Pregúntale a qué sabe en su moco Porque se lo tragaron todo loco En la cima sigo fijo No fui yo, fue Jehová que lo dijo Que yo iba a ser la pala de ustedes Su descendencia y de todos sus hijos Una pregunta ¿Cuál es tu contenido y tu ingrediente, manito? ¿Qué fruta te echaron? ¿Por qué te sentimos abatido, manito? Ponte al día, manito Que ya volvió el que lo hace, restos ¿Cuánto salen? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto duran? ¿Uno sí se pasa de esto? Los tigueres están Los cueros también Los menores están Los serios también La congregación Todo el mundo Hasta los viejos también Manito No Tú sabes que conmigo no Manito aquí tenemos Lo primero es que yo tengo Adiós Después de mí Tampada te porrón Mamá Tú sabes que conmigo no Conmigo no Manito aquí tenemos Todo Lo primero es que yo tengo Adiós Después de mí Tampada te porrón Mamá DJ Sammy the Greatest Black 20 Music Max ¡Nomio! skr A 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 B A B A A Gracias.